Es un lugar único y muy especial, sobre todo si quieres hacer un retiro. Estamos en el sexto templo para la paz en el mundo. Es un lugar mágico. El templo, un lugar inmejorable para meditar. Solo entrar en él ya sientes la paz. ¿Cómo es posible reflejar en este templo tan moderno y que lo que refleja sea una sabiduría milenaria, la sabiduría de Buda? Es probablemente debido a las enormes personas que han meditado antes de mí. Y creo que este lugar dégagirá una energía particular. Aquí vas a encontrar las condiciones perfectas para parar tu mente, inspirarte y recibir muchas bendiciones. Es un lugar donde además te vas a encontrar con gente muy bonita. Lo que me ha gustado más aquí, durante la retraite, es el silencio. Lo que me ha gustado más. Mirar mejor lo que piensas, cómo piensas, mirar tu mente, encontrar paz mental. Tengo muy claro que nunca olvidaré. ¡Gracias! Gracias.